Suficientes son los problemas de un solo día Como para preocuparse por el futuro Olvidamos que para poder llegar al otro lado Hay que empezar derribando el primero de los muros Nos pasamos la vida viendo triunfos y fracasos Conseguidos en tiempo pretérito ¿Cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía? ¿Cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía? ¿Por qué ya no quiere vivir más atardeceres? ¿Cuántas veces? ¿Por qué ya no quiere vivir más amaneceres? Sonales del negro sin blancos Sonales del huevo sin el mar Prontina repetitiva que constantemente termina Vuelve a empezar de nuevo, da fruto a la semilla ¿Por qué envejeces? ¿Por qué tu piel se va arrugando? El paso del tiempo, una broma te está juzgando Sabes que la codicia puede dejarte en la ruina ¿Quieres solucionarlo? Orarlo de tu vida Pe perros amores Orarlo de tu vida Pe perros amores Orarlo de tu vida Si alguna vez, si alguna vez, si alguna vez, si alguna vez Amanece el alma, ataca sentir Amanece el alma, ataca sentir La acción es enrevoluntada La sensación, la velocidad Hace ilusión orgánica Hace coincidencia armónica No existe ningún borrador mágico Para borrar todos los errores cometidos ¿Qué pasaría si las flores solo se marchitaran? ¿O solo se quedaran como botones? Duele la realidad, duele La fantasía solo se queda en los sueños ¿Qué pasaría si nunca muero? Y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo Amanece el alma, vuelve otra vez Aparece, ataca sentir Desaparece, te vas y vuelves Amanece el alma, vuelve otra vez Aparece, ataca sentir Desaparece, te vas y vuelves Amanece el alma, vuelve otra vez Aparece, ataca sentir Desaparece, te vas y vuelves Vuelve otra vez Aparece, ataca sentir Desaparece, te vas y vuelves Vuelve otra vez, aparece Desapareces, te vas y vuelves Vuelve otra vez, aparece